Hola, muy buenas a todos Estamos hoy en un nuevo partido 2 vs 2 Competitivo Online de Rocket League Con Ricky Rex, ¿qué tal? Muy bien Y bueno A ver qué tal estos dos oponentes de hoy Como siempre, espero que os guste el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo Con el canal Y suscribiros si no estáis para no perderos próximos vídeos ¿Ha dejado el partido, en serio, otro? Pero si estaba jugando Y ya voy a ir a ver Bueno, pues lo siento por él Pero la... El partido se va a hacer Ha entrado, ha entrado Ha entrado Ha vuelto Mierda Se trata que es bueno Al cabrón chutando Aquí me ha dado un... Golpe o algo, eh Se han estado empujando entre los dos O sea, si te parece que te empujan No Se están empujando en... Vale, sí Son nuevos cerdos también Cerdos con suerte Va... Va... En fin... ¿La gente tuya? Joder... Te pone guau Defiendes, vale ¿Vale? 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 No... Me ha levantado... Je... Son dos más móviles Los típicos con suerte y mancos, ¿no? ¡Te persigue, te persigue, te persigue! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Veis de lejos! ¡Tú te he combinado! ¡Mierda! Si voy a empujar, yo también empujo, hombre. Puestos a ser cerdos también lo puede ser, ¿no? ¡Uy! Mal pase, ¿no? Sí, estaba muy cerca yo. ¡Cabrón! Vale, vale. ¡Mierda! 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 Bueno, visto que no se movían, he echado el freno. Digo, venga. Y el rojo es un normal. O sea, ya. Bueno. Supongo que ahora sí que se moverán. Sí. ¡Apullo! ¡Mierda! No, no entiendo qué ha hecho el coche porque no ha acelerado y se me ha ido volante. No sé. Echemos la culpa al internet. Echemos la culpa al internet. Sorry. No te cabrones. Venga, tío. Muévete. Ya no, ya. No había que derrobar al turbo. Pues mira lo que has conseguido. Se empuja de entre ellos. Madre. Así se tiene que hacer los pases. Vamos a ver. No está mal el pase. Lo amarillo. Es que esto está siendo una paliza, pero muy rara la verdad. Realmente no nos ha marcado ni un gol. No ha sido el propio. Bueno, el propio. Me ha dejado marcar, ya me entiendes. No. 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 Bueno, ahora ya le machacamos, ¿no?, al pringao este. Pringao que no veas. Porque anda que no tenías fácil eso. Jejeje. Vaya, ahora me toca a mi Vaya Buena partida, pone No Y nos dejan en la misma división Pues nada, espero que os haya gustado el partido de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que me ha gustado muchísimo con el canal Y suscribiros si no lo estáis para no perder los próximos vídeos Hasta la próxima